hola qué tal amigos de pintando con luz el día de hoy tengo para todos ustedes la cámara del misterio esta que es la genaflex am1 una cámara que me costó un poquito de trabajo encontrar información más adelante me di cuenta que está esta cámara construida por pentacon pues fue ni más ni menos que una versión para el mercado del reino unido que se produjo entre 1985 y 1987 pero que corresponde a una práctica bc1 o sea la práctica bc1 es el modelo original que se hizo entre 1984 y 1985 y de dónde se sacó esta cámara estéticamente tiene algunas pequeñas diferencias pero prácticamente es exactamente la misma si no encuentran la genaflex am uno si les interesa sí que hay la práctica bc1 es más común y es una cámara que les recomiendo tiene tiene diferentes ventajas que la hacen pues muy muy atractiva y una de ellas la más importante es que es muy muy barata entonces la recomiendo precisamente por eso generalmente aquí en pintando con luz y recomendamos cámaras y usualmente económicas dado que son las que generalmente me puedo permitir bien es una cámara de enfoque manual que utiliza ópticas carl 6 unas ópticas alemanas que pues son muy muy interesantes con muy buena calidad y quizá la única desventaja que yo vería es que llevan una montura específica de estas cámaras que es la práctica b es una montura de bayoneta ya no son ya no son digamos monturas m42 como solían ser a un principio estas ya llevan una montura propia lo cual permite ciertos automatismos eso está muy bien pero quizá los objetivos no sean tan fáciles de conseguir esa sería quizá una de sus pocas desventajas un visor muy interesante tiene un campo de visión de un 95 por ciento una visión bastante bastante digna para un fabricante modesto como como fue este bueno modesto no tanto se vendió bastante en su momento pero digamos que no estaría a la altura de grandes fabricantes que no voy a decir aquí sus nombres pero bueno ese eso es una de las partes interesantes otra cosa muy interesante es que tiene un obturador electrónico de cortinillas de metal horizontales que pues la hacen una cámara muy muy duradera y que pues me parece como siempre les digo que si me dan a elegir pues yo prefiero metal antes que tela ustedes saben porque bien bien en ese sentido sí y otra de las cosas que me parece muy llamativas es que es una cámara con la posibilidad de trabajar de forma automática este automatismo no es otra cosa que una prioridad al diafragma yo elijo mi diafragma en mi objetivo y ella me va a dar ella me va a a seleccionar una velocidad adecuada por otro lado si no trabajamos en automático pues tenemos la velocidad de sincronización de flash con ese rayito esta cámara sincroniza a un noventado de segundo algo que no está incluso en el dial de selección sí pero sincroniza si lo colocamos ahí va a sincronizar a un noventado de segundo como un máximo de velocidad de sincronización de ahí podemos bajar evidentemente a menos a un 60 un 30 un 15 podemos bajar todas las velocidades si queremos trabajar con flash y sincronizar pero al ser un obturador de plano focal no podemos trabajar a más de un 125 250 un 500 un 1000 que son las velocidades que tiene esta cámara entonces si queremos asegurarnos pues lo colocamos en el la señal de sincronía de flash y si queremos trabajar creativamente pues podemos bajar a un 60 y de ahí todo lo que corresponde a velocidades más bajas dentro en el visor que dudo mucho que se vea aunque a veces tengo suerte tengo las velocidades no creo que hoy no tengo mucha creo que no se ve voy a ver si se alcanza a distinguir tengo ahí mis velocidades de ahí se enciende un led y eso créanmelo esas pequeñas figuras que se alcanzan a ver aunque no no doy enfocado son las es una lista de velocidades y cuando trabajamos en un automatismo ese led se enciende y nos indica cuál será la velocidad con la que vamos a la que la cámara va a elegir para trabajar también funciona como un exposímetro cuando trabajamos en cualquier otra velocidad se enciende la velocidad que nos sugiere para trabajar tiene una pequeña ventana aquí está esta pequeña ventana que va dirigida hacia mis diafragmas hacia mi arillo de diafragmas de esa forma dentro del visor puedo estar mirando con qué diafragma estoy trabajando o sea qué diafragma tengo seleccionado eso también pues es una ventaja en cuanto a la información tiene por ejemplo este otro botón aquí que cuando estoy trabajando en este de aquí cuando estoy trabajando en automático puedo memorizar yo digo ahorcar la velocidad pero hay gente que me dice que es eso bueno pues es memorizar la velocidad de un encuadre para llevarlo a otro manteniendo también el dedo del obturador ligeramente pulsado yo selecciono una velocidad lenta por aquí por aquí por ejemplo esto será lento no tanto es que no está en automático tiene que estar en automático yo selecciono una velocidad lenta por aquí si sería así de lenta pero si yo quisiera llevar esa misma velocidad hacia aquí arriba que es donde tengo mi luz de del vídeo tengo que pulsar esto y esto y subirlo no funciona muy bien ahí velocidad lenta y la llevo hacia arriba y aunque no estaba en el cuadro estaba apuntando hacia arriba y de esa forma estoy memorizando esta velocidad para qué me sirve eso bueno pues si yo estoy encuadrando a mi sujeto y tomo la lectura de mi sujeto por ejemplo un retrato tomo la lectura y reencuadro y es muy probable que la que la exposición cambie si hago la memorización de esta forma pulsando los dos botones y luego obturando voy a tener exactamente la exposición que tenía por ejemplo en el rostro de mi sujeto entonces eso clava evidentemente la exposición si estoy trabajando en automatismo tengo también la posibilidad de empujar de empujar mis pulsando este botón de empujar mi exposición hacia abajo dos pasos o hacia arriba dos pasos también evidentemente siempre que hago esto siempre les digo por favor vuelvo a colocar en cero una vez que hayan terminado este mismo dial si subo la corona me permite seleccionar el ISO de la película en aquel tiempo se utilizaba en américa ASA y en europa DIN sobre todo en alemania entonces bueno generalmente el ISO sigue siendo el primer número del ASA digámoslo así con esto entonces subo selecciono y tengo la posibilidad de trabajar desde un 3200 y poder comprar hasta una película de 12 ISO o sea que puedo trabajar con ello a veces me dicen y para qué quiero esta variedad de ISO cuando en el mercado no hay tantos números a la venta o sea generalmente encontraremos 100 incluso 25 50 400 bueno esto sirve para forzar la película que es forzar la película pues es poner una película con una exposición con un ISO determinado y recalibrar nuestro ISO de la cámara para mentirle al exposímetro y obtener exposiciones sobre expuestas o sube expuestas según el dato y luego forzar el revelado en su tiempo es un poco complejo pero bueno les recomiendo que le echen un repaso por ahí en la web a eso de forzar el ISO de la película en la parte de atrás tiene su entrada para para colocar un cartón con la película con la que estemos trabajando y tener de esa forma la información ahí tiene una zapata para flash y una entrada también para cable de flash electrónico bastante apropiado si queremos por ejemplo hacer retrato y cablear con flash podemos trabajar en estudio perfectamente con una cámara como esta tiene un seguro para bloquear el obturador y apagar la cámara utiliza pilas de 6 voltios como las que utilizamos en cámaras como la A1 de Canon la que se utiliza también en Brónica no soy capaz de abrirla pero se levanta esta tapa como siempre soy débil se levanta esta tapa y tiene aquí adentro una pila de 6 voltios que dura aproximadamente un año tiene también entrada podemos adquirir un motor de arrastre un winder y lo podemos colocar aquí abajo perfectamente tiene un control de profundidad de campo para checar profundidad de campo si que es este botón de aquí lo subo si y de esa forma compruebo mi profundidad de campo mi botón de autodisparo si se puede colocar en diferentes posiciones pero en la parte más baja perdón hay que darle a este botón de aquí se pulsa y lo liberamos si está hasta el extremo más bajo nos va a dar 10 segundos de tiempo de retardo y bueno prácticamente es así como funciona esta cámara una cámara pues muy interesante como ya les digo con muchos puntos a favor una de las cosas que quizá no me gusta tanto es el golpeo del espejo escuchen por ejemplo el disparo es se siente la vibración no es no es un espejo muy amortiguado pero tampoco está tan lejos de cámaras que tengo por ahí no está tan mal vamos que no es no es motivo de de problema mayor no podemos bloquear el espejo ese sería quizá el problema pero bueno por lo demás va muy bien aquí tenemos algo que no les había dicho tenemos este botón de aquí que al pulsar nos permite liberar la bayoneta de nuestro objetivo es así como funciona esta bonita cámara a otra cosa no dura si no tiene pilas porque el obturador es electrónico entonces por lo demás van bastante bien si es una cámara muy digna si y sobre todo como les digo un principio una cámara que podemos conseguir a un precio bastante económico entonces ese es uno de los puntos que para mí vale la pena muchísimas gracias quedo de ustedes soy Héctor Guzmán me despido gracias por estar en contacto gracias por escribir procuro siempre contestar a sus preguntas y pues estoy agradecido precisamente de esta interacción que hay con ustedes muchos de ustedes incluso aportan información eso está genial aportan información y van contestando incluso ya las dudas de otros de otros de otros usuarios y eso pues va enriqueciendo el canal mi lenguaje es complicado pero bueno va enriqueciendo el canal y eso es muy muy de agradecer muchas gracias a todos ustedes quedo para para lo que ustedes manden y estamos como siempre en contacto nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima